Hola gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes Bueno, llego la nueva actualizacion de Free Fire en el dia de hoy Ya salio, luego de que salio no se podia entrar por un problema de que habian entrado muchas personas Y habia ocurrido un error, pero ya se puede ingresar al juego Y esta la nueva actualizacion, le voy a leer todo lo que me dieron Y tambien como veo yo la nueva actualizacion de Free Fire Bueno, vamos a empezar, tambien les voy a dejar un trailer que subieron Sobre algunas cosas nuevas que metieron como armas, una parte nueva del mapa y asi Bueno, numero 1, sistema asistente mascotas Ahora acompañando al personaje, porque podemos conseguir una mascota que es un gatito Eh, miren, aca esta en la look royal No se si me estafaron a mi, porque tenia, ya en rojo tenia mas de 110 tiros Y tire como 2 de 3000 Eh, y no me toco, miren, 137 tiros ya llevo y no me toco todavia Ahí esta el gatito, te toca en la look royal Eh, de oro Y tambien te sale en la tienda Y a este gatito lo podemos alimentar con comida Que te puede tocar tambien en la look royal Te puede tocar, creo que tambien lo podemos comprar y eso Eh, para, para que es eso? Es para subirle el nivel Eh, el, el nos va a acompañar en el lobby Osea, aca nos va a acompañar en la isla de, de, cuando esperamos a la partida Tambien en el mapa bermuda y purgatorio Siempre va a ir con nosotros Y bueno, y le podemos ir elevando el nivel Con las comidas y eso Eh, y tambien jugando Y eso te va dando ropas y todo para el gatito Asi que bueno, es, eh, una nueva mascota Yo espero que lo logre tener Ya tire muchas veces y me parece que me estafaron Bueno Número 2 Nueva interfaz Como estan viendo Es una nueva interfaz La verdad que se ve muy linda Eh, ahora hay otro detalle y todo Y la verdad que se ve bastante, pero bastante buena Esta nueva interfaz de Free Fire Luego 3 Nueva zona Cementerio Bueno, en una, en una zona del mapa bermuda Estara el cementerio Eh, ahi como estan viendo en el trailer Eh, ahi se ve como va a ser todo eso del cementerio Luego 4 Nuevo personaje Moco Bueno, ya salio la nueva personaje Con habilidad Que ahora hay una oferta Que sale Muy poquitos diamantes Asi que si, si pueden Comprenla Porque la verdad que me gusta La habilidad que tiene Bueno, la habilidad es Las hackers Cuando, eh, dispara a un enemigo Será marcado el enemigo En todo el mapa Para que, eh, lo puedan, eh, ver Captar los demás Y, eh, dura unos segundos Y luego se va Luego 5 Nuevas armas La AN-94 Y arma de tratamiento Bueno, salieron estas dos armas Bueno, salieron estas dos armas La AN-94 Y miren esa foto La usé en mi primer partida Eh, cuando jugué después de la actualización La agarré Y la verdad que se ve bastante buena Cuando disparé también se ve bastante buena Tendría que seguir probándola Pero yo diría Yo diría que es buena Y también está la El arma de tratamiento También que es Que podemos curar a nuestros A nuestra escuadra A nuestro dúo Lo vamos a poder curar Con el arma De tratamiento Luego 6 Vuelve a conectar Cuando la conexión Se pierda En la isla de espera Bueno, antes Nos volví a reconectar Cuando, eh, ya habíamos empezado La partida Que estamos en la partida Jugando Y se nos desconecta Bueno, ahí nos podemos volver a conectar Y cuando estábamos en la isla de espera No se podía volver a conectar Si se nos salía O si perdíamos la conexión Y ahora sí Se va a poder reconectar En la isla de espera Así que bueno Eso es todo lo nuevo Que se vino en esta nueva actualización De Free Fire La verdad que a mí me parece Muy buena la actualización Y algo que no está acá En el En toda la lista Es lo del anti-hack Que me parece que también Eh, lo actualizaron En esta actualización Tendría que informarme Pero me parece que sí Que lo actualizaron Porque eso habían dicho Así que bueno Esperemos que ya no hagan No hayan más hackers Bueno, todo eso Es lo nuevo Eh, así que bueno Vamos con las menciones Del video de hoy Que son para La verdad que son bastante Muchas gracias A todos los que comentan Creutz Sebastián Gamer Panamá Entretenimiento Yurida Humberto Fabián Marcos Sierra Fernando Morales El Panda Maestro Walter Bueso Roberto Miguel Muñoz Ángel Nolasco Steven Celis Robinson Vargas Gael García Crack Gamer Y Scar Esas son las menciones Del video Del video de hoy Perdón Eh, si quieren que lo mencione En el próximo video O sea mañana Tienen que dejar sus comentarios Así que comenten Que les parece La nueva actualización De Free Fire Comente que lo estoy Leyendo a todos Bueno Si les gustó Este video Y la actualización Dejen un buen like Compartan el video Y suscríbanse Al canal Activen la campanita Eh, mis redes sociales Twitter y Instagram Se las estoy dejando En la descripción Y estamos haciendo Un sorteo Con Joko Fran Ahí está La foto De la miniatura Sería, ¿no? Estamos haciendo Un sorteo El cual Él subió Un video Explicando Todo el sorteo Cómo va a ser Y todo Eh, así que Pásense por su canal Que ahí dice Sorteo Eh, fácil De participar Con Alexmania Dice Eh, bueno Van ahí Y se fijan bien Todos los requisitos Que tienen que hacer Para participar Y eh Va a terminar Se va a hacer El sorteo Cuando veamos Que ya está Como para Para hacerlo Así que Eh, vayan Al canal De él Se lo voy a dejar En la descripción Y vayan Al video Que les dije Que ahí está Toda la información De cómo va a ser Este sorteo Que vamos a hacer Con Joko Fran Así que vayan Eh, ahora sí Nada más que decir Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau